Ella es una artista orgullo nacional. Dicen que es la coplera más famosa de Puriscal. Veamos. Dicen que esa mujer de ahí lo que menos tiene pintas de cafetalera. Sin embargo, en Puriscal dicen que es una gran coplera. ¿Cómo me le va, mi señora? Ay, qué lindo este muchacho. Con usted tengo mucho apego. Qué gusto saludar a mi buen amigo Diego. Qué linda esta visita. Yo la miro muy especial. Un grito de huipipía desde mi tierra Puriscal. ¡Huipa, huipa! Hoy me vine muy bonita con este collar de pucas. Déjeme así decirle, a usted viene a comprar yucas. Yo le digo a usted la copla, mi mente así razona. Ave María Purísima, usted tiene una yucona. Qué rica la tortilla cuando uno le echa queso. ¿Será que a usted tiene novia? Yo le quiero dar un beso. ¡Bumba! Bomba, yo soy bien católico, a los santos yo le rezo. Usted es la carajada porque a mí no me da un beso. Yo a usted le digo una bomba porque yo no tengo agobión. Yo me voy, mejor me voy para allá, no ve que Diego es mi novia. Ya vi que en Puriscal usted con los hombres arrasa. Ya que dice que es mi novia, invíteme a su casa. Ay, con mucho gusto, mi amigo Dieguito. Vamos a la casa y le alisto un gallito. A esta mujer yo la tengo en la palestra, sobre todo después que me dijo que ella se dedica a ser maestra. Escuche esta copla que yo les digo ahora. Yo fui maestra y ahora soy profesora. Yo se los voy a decir con mis dotes de artista. Viera que también soy sindicalista. Hola, yo tengo un chiquito que juega con chilindrín. Dicen que eso no es cama, eso es un rin. Dicen que soy de charachera y más loca que las cabras. Hágame el favor y no me haga decir aquí malas palabras. Yo en decir las coplas me saco un cien. Yo no voy a decir esas cosas porque yo me porto muy bien. Tengo ganas de alinar y dicen que eso hace daño. Por eso, mi querida Janet, voy a arrojarle el baño. Ay, la visita de Diego, una gran alegría me ha causado. Pase adelante, Dieguito. Por ahí está el excusado. Pero venga un momentito. Yo se lo quiero solicitar. Aquí le doy este papelito para que a usted se pueda limpiar. Ponga informe 11, hágale así a la perilla. Óigame, Janet, muchas gracias por prestarme la vacenilla. Pero ¿cómo se le ocurre lo que me viene usted a contar? Eso es una palangana, eso no sirve pa' miar. Yo tengo 53, pero parezco una chiquilla. ¿No ve qué es la palangana donde le iba a hacer la tortilla? Ay, Dios mío, les digo, se los tengo que contar. ¿Pero qué fue esta torta que Diego se vino a jalar? Yo le iba a regalar un rompo, pero qué tirada con Diego tan sorompo. Mejor vea el baúl de mi abuelo que es color de bronce. Un saludo a la gente que ve Informe 11.